Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Veréis, en el vídeo de hoy os enseño las cositas que me han enviado desde la tienda In Lofar Shop, que ya sabéis que colaboro habitualmente con ellos Esta vez lo he enfocado todo a la temática navideña Porque voy a utilizar lo que me han enviado para decorar los regalos de navidad Así que, venga, que empezamos He pedido este troquel de corazón festoneado, que es muy muy bonito Y venía con este chiquitín aquí dentro, yo ya los he separado para troquelarlos Este es el troquel, y esto es lo que hace, mirad Se sacan muy bien las piezas, debo decir, los agujeritos, hay que tener un poco de paciencia, claro Y mirad que bonito es Le voy a utilizar, ya os digo, para en un paquetito le pegar encima y quedará súper bonito Pues esto sería, este vale, pues también pasa en Valentín Bueno, para cualquier temática relacionada con el amor De aquí, por supuesto, tenemos este El despiece, de dentro Nos sale este Y luego el pequeñito Lo que nos troquela es este Que yo le he troquelado en cartulina dorada Digibrilli Y además tiene un pespunte alrededor, ya veis, súper bonito Y este es el primer troquel que os tengo que enseñar El siguiente troquel Es otra coronita Esta me ha gustado porque es solo de ramitas Mirad el tamaño, pues más o menos mi mano Y lo que nos troquela es esto, veis Yo aquí he estado vaga Y no le he quitado las hojas Debo deciros que hay un par de hojas Que me ha costado No sé si es que mi troquel, no lo sé O mi máquina está ya la pobre un poco Me ha dado un poco de guerra Un par de hojitas, pero bueno Un poquito, no mucho Así que nada, este es el troquel Y yo me he hecho un montaje también Para decorar los regalos He troquelado un círculo Dentro le he pegado ¿Veis? En este sí que le he quitado Los huequitos Luego con otro troquel que yo tengo De poinsettia le he hecho estas tres Un sellito Y mirad, ¿veis? Una idea de cómo utilizar, por ejemplo Este circulito Que es súper versátil Porque si no lo queréis para Navidad Para marcar unos nombres Para un montón de cosas Porque al final son ramitas El siguiente troquel es este Que estáis viendo Que yo le veo pues quizás Un poco marinero, ¿no? No lo sé ¿Qué pensáis de este troquel? ¿Qué se os ocurre? Dejádmelo en comentarios Que me encantará leeros Y bueno, yo como lo he querido llevar Al terreno navideño Pues mirad lo que he hecho En el conjunto viene el grande Y el pequeño Y yo he hecho estas etiquetitas Estos arbolitos son de un papel Y nada, con sellitos Pues mirad Unas navidades especiales Tanto el grande como el pequeño Veis el troquelado Es así Incluso se podría pasar Alguna cintita o algo También me han enviado La bolita de Navidad Que es un top ventas Pero es muy pequeñita ¿Veis? Es una riquitiquit monería Es muy muy pequeñita Lleva esta parte La base Luego esto ya no lo he separado Lleva la piecita esta que va por encima Y este pequeño adornito Y luego lleva este mini troquel Que yo no apenas he conseguido sacar Porque se quedan top pegados Debo decir que a mí Este chiquitajo No me está funcionando muy bien ¿Veis que todavía tiene algún resto? Esto en teoría sería O el confeti O para decorar la bola Pues veréis Yo he hecho esta bonería Por dentro le he metido Ya os digo El confeti Hecho con esto Y luego pues le he metido Falsa nieve Unos copitos Y ya está Esta es la bola He cortado Me parece que cinco capas Para crear un poco De relieve Y bueno Es pequeñita Igual pues Para colgar en un lomo Puede quedar graciosa O para alguna pequeña decoración En alguna página No sé Yo para una tarjeta Lo veo demasiado pequeño ¿Qué queréis que os diga? Es muy muy pequeñita Así que me gusta Y no me gusta Depende para lo que la queráis usar Ya os digo El siguiente troquel es este Que son Banners Marquitos Pero ya veis que Cada uno es muy muy pequeñito Pues no sé Para poner un nombre pequeño O una fecha Es para algo muy muy pequeñito ¿Vale? Mirad Y lo que os saca Lo saca muy bien ¿Veis? Pero mirad el tamaño Pero mirad el tamaño Hace este Hace el festoneado Perfectamente Mirad que bonitos Son muy bonitos Y ya os digo Pues para poner una fecha O algo muy muy pequeño Porque esto es Diminuto Luego me he pedido Un par de sellos Este Que sobre todo Me gustó La lluvia Y el paraguas Esto me da igual Pero los La lluvia Y el paraguas Me parece Muy chulo A ver La calidad del sello Pues es Normalita No es extra fino Tampoco Es muy gordo Yo diría Aceptable Y luego este De los animalitos Cookies Eso si Estampan muy bien Y mirad Que animalitos Más cookies El precio De los sellos Es muy bueno Y bueno Son interesantes Y yo quiero enseñaros Que he cogido El sello Del paraguas Y el sello De este conejito Y he creado Este tag Bueno Y también Las lluvias Estas Entonces aquí Llueven copos De nieve Y corazoncitos Y el conejo Tiene sus manitas Agarrado El paraguas Ahí lo veis ¿Veis? La definición Es muy buena Y oye Para hacer trabajitos Va muy bien Y por último Os quiero enseñar Este conjunto De troqueles De rectángulo Con Pespunte Me han gustado Muchísimo Deciros Que esto es para Hacer shakers Porque esto Porque esto Se nos queda abierto No corta todo Solo nos corta El marquito ¿Vale? Para hacer marquitos Mirad Tenéis varios tamaños Yo he utilizado Estos dos Para hacer Estas etiquetas ¿Veis? Que monada He utilizado Los sellos De animalitos Para crear Esta etiqueta Que puede ir En una tarjetita O en los regalos Navideños Que es mi intención ¿Veis? Y bueno Mirad Que bonito Queda Coloreado El osito Luego He creado Dos Con acetato Transparente ¿Veis? Y un poco shaker Solo un poco Porque se ha quedado Bastante pegado Le he puesto Los letreritos Estos de aquí A ver Que enfoque Para que lo veáis Ahí lo ves mejor Y Este rectángulo Que es lo que Sobra Al troquelarlo Se nos separan En dos piezas Pues mirad He aprovechado Y he hecho Esta otra etiquetilla ¿Veis? Que mono Súper bonito Mirad El renito Que gracioso Que es Este de aquí Y luego Esta Medida Para este otro ¿Veis? Con esta Y lo que sobra De troquelar Pues es esta Piececilla Y con esta Estampa Tan navideña Y tan bonita Yo ya me despido Espero que os haya gustado Mucho Este haul De compritas De Inlofart Recordad Que aquí Os dejo Un código De descuento Por si os interesa Alguno de estos productos Un 20% Más baratos Metiendo Este código También os lo dejo En la cajita De información Aquí abajo Y nada más Recordaros Que este sábado Tendréis Un nuevo tutorial En mi canal Así que Atentas Para no perderos Lo que tenéis que hacer Darle like A este vídeo Suscribiros Al canal Activar las notificaciones Con la campanita Y por supuesto Si me dejáis Algún comentario Os estaré Super Super agradecida Porque que sepáis Que me encanta Leeros Y nada más Que yo ya me despido Que besucos cucos Para todos Y para todas Y felices fiestas Nuevamente Espero que paséis Unos días preciosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!